¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Soy Fran Bueno y estamos en un nuevo vídeo y es que hoy han subido justamente a Nintendo, en este caso a Nintendo España, un nuevo trailer de la historia de Mario & Rabbids, la nueva generación, chicos, la de Spark of Ghost, o sea, de Mario & Rabbids 2, y la verdad es que me apetece reaccionar con vosotros y verlo. Vamos a verlo aquí, juntitos todos, a ver qué tal está. No me esperaba nada de este trailer, ha sido de repente, pum, y dicen trailer de la historia. Puede ser que esté interesante de cómo sucede todo esto, así que vamos a echarle un ojito, ¿vale? Dejar un grandísimo like por ahí, apoyando siempre, y vamos a ver qué es lo que es. Parece que estamos en el reino champiñón, estoy viendo por ahí a Mario, y... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es una estrella! ¡Como la de... Sí, sí, sí! ¡Como la de Mario Galaxy 2! ¡Y más lo que sí, normal! Nuestro destino está en manos. De los mayores héroes de la galaxia. Es un pulpo gigante, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Dol! Pero se ha dejado a Pinch. Que sin duda están... ¿A la altura? En mágicos y estrambóticos mundos encontrarán nuevos aliados. Algunos raros, otros chiflados. Y otros... ¡Vaya! ¡Ah, sí! También está Bowser. ¡Como no! No podía faltar Bowser, chicos. ¡Juntos deberán liberar estas tierras del yugo del mal! ¡Wow! Perseguidos por cazadores de Sparks por todo el universo. Y con todo en su contra. ¡Estos inesperados héroes deberán trabajar juntos! ¡Está bien, eh! Yo creo que aquí... Yo creo que aquí... Vamos a juntar tanto rabis buenos como malos, ¿eh? Envuelto en sombras. Que podría consumir. Hasta la luz más brillante. ¡Lol! Así es como consigue su poder. Los héroes más grandes entran en acción. Unidos. Son la última esperanza de la galaxia. Mario más Rabbids Sparks of Hope. Disponible el 20 de octubre en Nintendo Switch. ¡Está increíble, eh! ¡Jun mío! Chicos, me ha encantado. Vamos a cancelar para que no siga abriendo esto. Por favor, no. ¡Nintendo, no! Se me ha colado Nintendo en el vídeo. Da igual, chicos, da igual. Que sepáis, gente, que esto me llama muchísimo la atención. Me ha gustado un montonazo ver que ahora van a ver Rabbids tanto buenos como malos. Pero se incluyen más en la parte buena. No sé si podremos usarlo todo y por hecho que sí. Pero han incluido también a Bowser. Y eso me gusta, ¿vale? Porque creo que han ampliado un poquito más el horizonte. Ya el enemigo no es Bowser y sus secuaces. Sino los secuaces de Bowser que ahora trabajan parece para un ente raro. Como un pulpo que absorbe la energía de las estrellas estas típicas del Galaxy. Que están mezcladas con lo que son los Rabbids. Y la verdad, tienen pinta de ser un juegazo. Ya sabéis que lo vamos a jugar aquí en el canal, gente. Así que quiero que me dejéis vuestra opinión por los comentarios. Yo creo que ha sido un trailer de la historia bastante épico. Muy chulo. Dejádmelo abajo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!